Ya estamos en la sección de cocina y huele, huele delicioso, ya están listos los tamalitos, pero que creen, los tenemos que saber hacer, porque para este dos de febrero, todo el día vamos a comer tamales, pero ¿Qué les parece si de la cultura de la cocina tradicional Totonaca? Ahora sí que estás con nosotros, Sagrario, me da mucho gusto verte de nuevo. Mucho gusto. Y vienes acompañada. Igual venimos acompañadas ahora de nuestra querida alumna. La contadora Minerva Galván, que ella participó muy entusiasta en los talleres de Atarazanas, en donde se trabajó bastante exitosamente. Eso. Lo que son cocoles, toda la gastronomía Totonaca. Ahorita vamos a platicar contigo, Minerva. Pero a ver, Sagrario, cuéntanos de este, de esos tamalitos, es de picadillo. Son mis favoritos desde niña. Ay, son hermosos, ¿Por qué? Bueno, recuerdas. No tiene picante para nada, lleva verdurita. Muy gustavo. Así son de picadillo, la carne de cerdo, la verdura que es la zanahoria, la papa, la aceituna, la pasita, y si gustan, también la alcaparra. Pero ya es por gusto, ¿No? Muy buena combinación. El vinagrito y todo, ¿Sí? Entonces, aquí está la muestra del preparado, porque como ven, ya traigo la muestra, lleva el tomate, el guiso del, ustedes empiezan herviendo la carne, puedo hablar ya del proceso, ¿No? Sí, 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 ya, adelante. Y herven la carne con la sal, con los condimentos, que es el orégano, el laurel, y el ajo y la cebolla. Se le sala, y todo esto se combina ya después que ya está hervido, se puede desmenuzar. Este, propiamente, es más fácil. Es más fácil desmenuzar. Claro. Pero es con un achita pequeña que se va, este, se hace como tipo taco. Y ya se. Me imagino eso. Sí, se empieza a picar, y ya se fríe en aceite o manteca, y ya se prepara el tomate, que es con con ajo y cebolla. Eso es lo único que moliste, ajo y cebolla. Perfecto. Se le echa a la carne, y ya tienes también tu tu este verdura, también se le echa, junto con lo que es la pasita, la este, la aceituna picadita, o ya la compras rociadita, como quieras, y la alcaparra también. Sí, el gusto, ¿no? Las alas, y queda el preparado. Ese es el resultado. Así, exacto, es como un tipo este, estofadito. Ah, algo así, algo así. Pues la gente que no coma el cerdo, pues puede comer el pollito, el pollito. Muy buena opción. Y ya también se hace la opción. Así es, el preparado, traigo el de masa, que es con manteca, y vamos a hacer el ejemplo de la envoltura. Ah, por favor, adelante, que ya me quiero, me estoy saboreando todos. Así es. Bueno, es la misma preparación que los anteriores, se toma la masita con manteca, y se, se extiende. Es poquita masa, y va extendida. Exacto, va extendida. Ustedes lo pueden hacer con palita, en, en, como quieran ustedes. Con las manos bien lavaditas. Con las manos bien lavaditas. Y ya se le aplica lo que es el preparado. También. Qué rico, ¿eh? Sí, la pasita le da un sabor muy dulcecito, pero esa también, ustedes le ponen la cantidad que gusten. Ahora sí que hasta los niños. Ya sale la receta en pantalla. Exacto, hasta los niños lo pueden comer porque no traen picante. Exacto, y la opción también es de la hoja de maíz, puede ser el totomoshle, o la hoja de plátano, ya hacen la envoltura, la normal, y se prepara. Su doblez. Sí. Ahorita pues con, si gustamos, para que vea ella también el ejemplo de la envoltura y del. Bienvenida, eres alumna, y bueno, ¿Cuánto tiempo llevas preparándote? Pues ahorita que la maestra empezó con los talleres de la cocina de Totonaca, que se están este llevando a cabo en el Atarazanas, me invitó y empecé a ir ahí con ella, este, en los que pasaron, después hicimos los bocoles, también los atoles, que son atoles de masa, que pueden saber el sabor de piña, de naranja, este, de amarindo. Este es de naranja. Este es de naranja, el que yo hice allá fue el de piña, también hice los bocoles. Oye, y que también que sabroso conocer la la comida, ¿Verdad? De nuestros ancestros, y seguirla fomentando, que sigan este, pues haciendo estos platillos. ¿También satisfacción para ti? Ah, sí, porque aprendemos, este, o los que ya sabemos, seguimos con la tradición, seguimos este, que se siga preservando los bocadillos, la cocina, que viene de nuestros ancestros, de la, desde la cultura perihispánica, que, pues, afortunadamente que el maíz, que es un producto dentro de la cocina básica de los mexicanos, pues prevalece todavía hasta nuestros días, a pesar de la gastronomía, este, de otros lados, de, que por la conquista, por todos los que vienen, por la italiana, española, etcétera, de todos modos sigue prevaleciendo, y de todos modos nosotros aquí. Vamos ganando. Ajá. Entonces, es bueno que la sigamos fomentando. Eso. Para que le sigamos, este, haciendo y sigamos con nuestras raíces. Claro, seguimos con, deleitándonos el paladar, y cuéntame, eh, tú vas a hacer el atolito, digo, para complementar los tamalitos, se va, ¿No? Ah, sí, 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 calientito, para que baje. Sí, claro. Muy bien, para que baje ese tamalito. Para que nos bale el tamalito, sí. A ver, tú platicanos cómo es el proceso de este, de este atolito de naranja. Ah, la base de esos atolitos es la masa de maíz, porque como te digo, pues aquí toda la base de la alimentación es el maíz, entonces, el, este tam, este tam, ese atole, ese, en este caso, es de naranja, es la, es el agua, el azúcar, la canela, la masa, y ya nada más cambia el sabor, si le vas a poner naranja, en este caso. U otra fruta. U otra fruta, como nosotros que hice de piña. Ahorita ya les puse aquí hervir el agua, con la canela, el azúcar, y ya le incorporé la masa. La masa. Que previamente la disolví aquí para que nos hiciera grumos. Ah, andale, ese truco me gusta. Ajá. Y ya de todos los ingredientes van ahí mezclados. Y ya se están aquí hirviendo, y hay que estarle así meneando para que no se pegue la masa. Y ya con eso queda listo. Ya, ahorita ya nada más que empiezo el hervor, le le echo la naranja que sigue hirviendo para que agarre el sabor y con eso queda listo. Ay, rapidísimo. Y por acá con los tamalitos, una vez que los tenemos ya así envueltos, van a la vaporera. Igual, a la vaporera, como decíamos, con la hora y media en la leña, igual en el fuego, y este, pero sí es, es lo importante, bueno, quería yo reafirmar lo que ella dice, es lo medular en cuestión de lo del rescate, del patrimonio, de la, de todo lo que se va a perseverar en cuestión de de los, lo típico y la degustación en totonaca. Ahorita, pues, tenemos esto, también está lo que es la, las estrujadas, como decía, las. Ah, sí. Las empipianadas. Ay, Dios. O sea, el programa contempla todo lo que tú quieras hacer. El programa. Sí. O sea, abocándonos a lo que es la enseñanza en el taller, se habla una introducción de lo que es en Mesoamérica. Claro. Lo que es la cultura. Sí. Y todas las culturas para lo que es la gastronomía, bueno, yo digo, no hay fronteras. ¿Por qué? Porque pues, hay límites geográficos, pero realmente compartimos lo que es el maíz, el frijol, todo, todo es nuestra degustación. Eso me gusta. Lo hermoso, claro que sí. ¿Cómo no? Hay que presumirlo. Los sabores, los aromas, la vainilla, hasta donde llega, ¿no? Igual, los voladores, todo, todo lo tangible, decía, e intangible. Correcto, lo has dicho muy bien. Sí. Oye, y que después de esto, pues, ya sigue probarlo, ¿no? Ah, claro que sí. Digo. Podemos abrir el que gustes. Oye, qué ricos, la verdad. Están muy sabrosos por la verdura. Todos, todos deben estar. Y les digo, es más bien para los niños, son fabulosos. Y las niñas. Para una fiesta infantil. Niños, niñas, y de todo. Y para nosotros. O la gente que no coma picante. También. Sí. Oye, pues, mientras sale el atolito. Nos faltó Jaime Gutiérrez que no come picante. No come. Pues, ahí lo vamos a guardar. Así es. Vamos, en lo que terminamos de hacer, ya el atolito, ya le vaciaste el juguito, ¿verdad? Ahora le vacié el juguito para que ya le dé sabor. El saborcito. Y ahora que hierve, ya ves que el olorcito. El aroma. Y la canela, sí. Ay, perfecto, pues, ya empieza a oler todo, ¿cómo no? Se impregna aquí el estudio. Así es. Ahorita lo probamos. Sí, 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 mira qué rico. Y ya que estábamos tocando el tema de Jaime, que viene su cumpleaños, pues, sí, se vale, le guardamos un tamalito. Exactamente. Uno, porque luego está dieta. No, muchas gracias. No. Y que sigan yendo, que sigan acudiendo contigo a los talleres. Gracias. Invítalos, por favor. Estoy invitando a todos los que quieran participar. Bueno, estamos aquí para servirles y es febrero el que estamos programando ahora. Para febrero estaríamos inscribiendo a la gente que guste. Todos en el atarazanas. Que guste guisar en atarazanas, en la página del ibec.gob.mx o con la directora, la directora este. Perfecto. Es muy este. Pues vamos a. Muchísimas gracias a las dos por esta cocina deliciosa. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.